Y en un principio, pues, él y yo quedamos en hacer una donación y comprar 20 rollos de tela y a partir de ahí empezar. Aquello empezó así, pero luego la gente ha empezado a hacernos donaciones particulares, la gente particular del pueblo, las empresas particulares, y con ese dinero es con lo que nos hacemos los pedidos. Pedimos tela, pedimos las gomas, que es lo que se necesita, hilos y demás, para entregarse a las costureras y que ellas nos hagan el trabajo. Que, como ha dicho Jonathan, sin ellas nosotros todo esto no lo hubiésemos podido llevar a cabo. Jonathan y yo, pues, los dos nos compartimos, yo trabajo de mañana, entonces él también tiene su trabajo, y nos compartimos en repartir el material a las distintas costureras y en una vez o dos a la semana recoger. En preparar paquetes, porque estamos mandando a distintas ciudades, hemos mandado a Madrid, hemos mandado a Sevilla, Cáceres, Badajoz y Santa Cristina, los centros de salud de por aquí, de toda la comarca, residencias de ancianos, que están muy necesitados, porque nos llaman muchísima gente, porque a través del Facebook y de unos compañeros a otros, se están haciendo de nuestros teléfonos y nos llaman de todos los lados, por favor, pidiéndonos material. Y, bueno, nosotros intentamos que llegue a los máximos agentes posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!